Hola, me dicen el gato y soy un gamer promedio y bueno, quería mostrarles una partida que salió relativamente bien del H2, el Definitive Edition y digo, yo soy un jugador muy, 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 muy promedio y en esta partida estábamos jugando dos equipos el azul, que en este caso era Aníbal ahí lo voy a dejar su canal él juega varias cosas y podríamos decir que es muy bueno jugando este el H2, bueno es bueno jugando, más bien en general y este tipo de cosas que son de micro gestión se le da muy bien en el equipo rojo tenemos a Paco Paco es nuevo jugando y su amigo Oliver que igual, este, pues no es tan nuevo pero sí le sabe bastante y yo que no soy una persona nueva jugando pero, digamos que sí soy muy flojo o he sido muy flojo y no he mejorado realmente hasta apenas unos días que sí le he dedicado un poquito más de tiempo a aprender y a tratar de levantar más rápido la civilización porque es muy lento y lo que les voy a presentar ahora definitivamente si estuvo pesado hombre se me mandó otra cosa este aquí sí, ojo vámonos desde el principio este es mi style de cómo yo construyo a mi manera rápida consigo primero todos los animalitos que me van a ayudar y ya luego lo que hace pero vayamos con el importante animal animal manda sin recelos ya ven apenas va uno aquí y animal ya ya llegó ok es encontrar reliquias y cosas así igual cosas raras listo me encontraron a mí al gato comandé listo animal ya tiene varias cosas no hay muchas cosas que encontrar solo andan viendo qué es lo que tiene por el momento también mando a un caballito vamos y nos enfocamos en dos cosas en ese tipo de partidas sigue siendo lo mismo un campo principal de batalla y luego unos huecos así nos preocupamos por comida y por madera el oro y la piedra yo no me voy a preocupar mucho si voy a conseguir pero no no va a ser lo esencial animal ya empieza a encerrar un pedazo y para que igual llegar a castillos para o sea cuidar mucho mucho al avance desde aquí cualquier cosa que se hace que se lo va a hacer picadillo en este caso Paco es el único que se avienta para adelante y aquí nos empezamos a preparar para la batalla 2 4 6 7 8 9 10 11 12 cuarteles aquí van a ver la batalla de 3 ejércitos contra un solo ejército los azules sin duda los héroes ok empieza hoy empieza el va a batallar en mi caso yo sé lo que estoy haciendo yo estoy dividiendo mis fuerzas primero necesito eliminar esos lanzapiedras no me importa la verdad si perdí mis amenazas ahí me interesaba más eliminar esa amenaza el problema que tardaron en reaccionar las unidades de Paco no se avancaron por donde de estos amigos y obviamente tiraron su caballería directo a los chiqueros o no no jala y aquí se pelean dos dos frente veamos la mirada sigue tirando mantiene permítame un momento regresamos chiquitos y voy a ponerlo un poquito más rápido porque se para bastante si ven a nivel le estaba bastante perpuchado hasta que no le rompiéramos su producción de de soldados no iba a parar aparte esta parte tenía más ok vamos a ver a Anibal que tal está está en el tope y no dejando caer la producción aquí y aquí empieza a ganar mucho terreno pero mucho mucho terreno Por lo tanto Nuestro equipo aquí tiene un problema Porque Quien está generando De momento las unidades Soy yo Y Paco Empieza a perder territorio Empezamos a perder Si esto es un caso Para que no lo sé Obvio Nos quedamos nosotros ya sin espacio Paco puso Puso unos cuarteles por acá cerca Y como ven Nos decidimos ya Avanzar Y empieza la segunda Campaña Aníbal tiene suficiente comida Suficiente oro Como para seguir sacando Bastante Bastante personal Un poco más pesado Y bueno Es aquí Donde Empezamos a empujar Vamos a empujar duro Voy a empujarme al lado de Paco Paco que tiene A los amarillos Y Paco está tirando fuerte Esta batalla Esta batalla va a ser dura Porque Hay que eliminar Esos dos edificios Que están En el mero centro De esto Proteger los arietos Y Es importante destruir esto Paco era el que El que más Las a piedras Tiraba Aníbal se va metiendo Por un costado Y que les digo Aquí Aníbal No sería Ni un centímetro Llevamos como tres minutos Cuatro minutos Si no es que más Y Aníbal No suelta No suelta Es prenda Ahí comete Es el suyo Con esa cavería cara Tenía un buen objetivo Pero Esa era muy cara Paco trata de De arremeter De buscar Un paso Ahí Y parecía Como que vamos avanzando Pero no De hecho Aníbal Ya ganó Unos cuantos metros Hacia el frente Pero esto Nos conviene a nosotros Porque empezamos a construir Y al construir Tenemos un poco de ventaja Un poco de ventaja Porque nos da protección Y aparte Aparte Posee un punto muerto A partir Lo hizo Lo hizo Aníbal Sigue avanzando Sigue avanzando Muy fuerte Y aquí Encontramos El problema Mayor Una congestión Insana De gente Y acá más Porque hay gente Que no puede pasar Por Diferentes cuestiones Aún así Tratamos De mantener La línea Vamos a perder Otra vez Este edificio Se pierde Y vamos Ahora sí Vamos ganando Un poco de territorio Y aquí se empieza A dar cuenta La gente De que Tenemos que Liberar espacios Yo decido Destruir Algunos De mis Edificios Para que La gente Pueda pasar Con mayor Eficacia Pero es Es complicado Es complicado Y por este lado Se sigue Se sigue Aníbal Dirando Todo su arsenal Y aquí se Nada más La distancia De la que se va Atacando Susa Que Obvio Él traía Británicos Y yo no estoy Mal O algo así Así que Tenía Bastante Bastante Mucho Rango Ok Destruyó Otro Destruyen Ahí Y ahora sí Pareciera ser Que Tenemos Un poco Solucionó El problema Pero Se dan cuenta Estamos Estamos tirando O sea Ni siquiera Se tira Y es floja Porque Aníbal Es Constante 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 Y Tiene un buen combo O sea Desde atrás Me está tirando Con Los caros Y desde abajo Nos está tirando Con 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 la Con la basura Que son los tiqueros Ok Aquí Empieza un poco El avance Un poco más 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 Están concentrados En el La parte baja Y centro De ese Combate Uuuuh Que la casa Había que deshacerse De esos Marqueros Ok Aníbal Sigue sacando Ya Como ven Podemos pasar De ese punto Muerto Y empezamos Ya un avance Más Más Consecutivo Voy a poner Cámara Rápido Para no tardar Mucho Me gusta Aparte El combate Aunque Honestamente Creo que Se disfruta Mejor En la Cámara Normal Le voy a poner Cámara Normal Drogues Porque es Más Disfrutable Y Es Cosa Más Buena Pues aquí Quien está Metiendo El hombro Es este Oliver Recuerden Que empezamos El pleito Desde acá Hemos avanzado Apenas Apenas Unos Cientos De Métodos Ahí yo me hago El vivo Creo que Hasta Maté A alguno De mis Aleados Yo le llamo Bombardeo A eso Pero parece que se ayuda Estoy Matando Matando Aleados Como enemigos Es una pequeña Guarnición Tirando A los Los Apiedros Vean De dónde Estoy tirando Hay más ventaja Porque Estamos En Alto Otra vez Otra vez Congestiones Y más Congestiones Avisamos Para que Muevan A su Gente Y Ya la mueven Todavía No se hace El movimiento Continuamos Con las Estilidades Con las Ok, se empieza a ganar un poco más de territorio Empieza a ganar un poco más de territorio Ok, le hacen una cerrona a los arqueros allá abajo Aquí se comete un gran error Y se concentran en los castillos Mientras Aníbal, al ver que son piqueros, empieza a gastar dinero Y de sacar puros campeones Aún así ya parece que pasamos Este Aníbal no hace un movimiento fuerte en estos momentos Que no sé cómo está su capacidad económica Le damos economía Ok La economía de Aníbal está ya muy baja Sigue construyendo pero ya no Ya no en las capacidades de antes Aún así en la parte de acá atrás sí está subiendo Aún así cargó con todo aquí y se aburtó La... Esa es catapulta y los lanzapiedras Sí,eda Inst 라� Están así... Quieres construir más puerteles ersturm Oh, tienen los cerros Ah, de aquí se han hasta los cerros Están los cerros Sí las gefeees y en las cogestiones aquí muy fuertes y a nivel otra vez intenta hacerse como control y parece ser que va a ser más amontón ok, estamos viendo la economía de Aníbal, ya Aníbal está muy mermado, no tenía ya nada de piedra, casi nada de oro y iba un poco lento con la comida y llegó al límite de por acá hay que sacar caballo no sé de dónde empieza a overhittear que sí, empieza a overhittear unidades para proceder con el ataque no importa eso va a mantener el flujo constante, el problema es que ya no tiene dinero estamos hablando de un ejército de de mejor civiles imagínate, civiles tienen 117 y la resta tiene menos de 200 menos de 200 soldados supone que nosotros tengamos un número similar así que 2, 4, 600 600 600 600 contra 200 ok, aquí se forma otra vez el tapón empiezan a 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 caer y el animal se da cuenta de que hemos herido terreno ok, nos empezamos a quedar sin espacio para construir y obviamente nosotros tenemos un problema mayor en cuanto a flujo de personal porque al tener ocupada aquí esta zona no tenemos pues lo que sí tiene, todo este espacio para para el mandar sus sus legiones y es otra vez el estilo de las hogares si recuerdan ya se habían barrido todos estos ya no lo voy a construir acá consiguieron los carteles no los encubieron y se perdieron obviamente estaban muy pegados a lo que tenía ok, ya he recuperado un poco de oro va mal de manera a nivel, se va hablando de a nivel y de comida va regularmente si no recuerdo mal ya esto es la batalla final y el último tiro vamos a ver como están las las arcas de esta gente digamos que están bien él tiene mas o menos oberquiteado a la gente gato gato yo voy no sobrado si no moviendo al toque y paco paco va igual jodidón eh jodidón 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 pero él era el que más cosas estaba tirando estaba conseguiendo tirando tirando gente espero que no va a importar mucho si pierde estos estos de aquí porque al final tiene mucha gente que viene desde atrás yo ya no tenía oro como para sacar catapultas paco había gastado su oro de hecho sacando catapultas a nivel empieza a gastar su oro en campeones haciendo mucho daño a este haciendo muchísimo daño aquí tratamos de proteger a las catapultas todo se duele complicado creo que sacamos por ese lado creo que sacamos por ese lado y se vuelve a formar el nudo el clapa si no no digo mucho porque honestamente es como importante que lo que estamos viendo hay porque decir osea se volvió una guerra muy 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 de ganar centímetros o metro a metro ahí otra vez vuelve a tirar bien grueso el anillo y se envalentona y avienta lo bueno que ya detrás ya llegaban los aliados llegaban los aliados ahí están mi gente los verdes aguantando como unos campeones aquí vienen los refuerzos no se cansa ni vale perdió dos, construyó uno y ahí vamos ok si había gente sin hacer nada se aguantaron bien estos aguantaron bien estos son hostigadores perdimos pero aguantamos bastante pues no era la última porque se gana y se pierde el terreno ahí vamos ahí vamos vamos a ver la economía de ok hay llegaron los verdes llegaron los verdes estaban muy bien de dinero oro tenía bueno los suyos estaba generando de igual manera tenía madera y alimento no suficiente pero sí creo que es bastante y listo se empiezan a contar números para empezar a movernos no sé es que cuando todos necesitamos catapuntas necesitamos catapuntas necesitamos catapuntas en la parte de abajo si se dan cuenta tengo unos hostigadores hostigadores pero con una vanguardia de piqueros entonces funciona bastante bien aníbal sigue picando por ahí pero no sé por qué se quedan detenidos no lo ha pasado la sumación encerrada aquí aníbal saca gente hasta de donde ya no debe salir empieza a gastar oro sacando vallesero hasta un aldeano hace hace su labor ahí se lo van a echar lo van a dar y esto se sigue juntando la raza ahora sí empiezan a llegar los lanzapiedras y a mí ya le empieza a perder ya más territorio a ver cómo está la economía está súper tonado súper tonado de economía y pues nada lo dejamos hasta aquí espero que se hayan ilustrado un poco en las batallas es que que vieron duro bastante pero bastante bastante y pues nada ya saben yo soy el gato ayúdenme a crecer acérquense del canal ya saben suscribiéndose dale me gusta y por sobre todas las cosas compartir y pues nada gente nos vemos en otra chau 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 chau